Bienvenidos a Kona, a Kona. Tienes tendencia a moverse durante el vuelo. Mira bien, observa bien este video. No, así no. Hermano, hermano. Un placer, ¿cómo te sientes? El placer es mío. No, no, el placer es mío. No te imaginas ni que conocerte así en persona. Ah, porque tú sabes que de leyenda a leyenda siempre un día se va a conocer. Sí, ¿cómo te sientes hoy, padre? Se va bien, hoy el día es bien diferente. Hasta amaneció bonito, digamos, tú sabes. Te veo relajado, te veo tranquilo. ¿Qué esperas tú esta noche del público? En verdad, yo espero que hoy sea el día de yo entregarle a ellos más de cerca eso que siempre han querido, eso que siempre han disfrutado, lo digital. Hoy es el día de yo conectar directamente y que ellos conozcan de mí muchas cosas que tal vez no pueden por las redes. Dime, dime, ¿qué va a estar esperando el público esta noche? ¿Hay sorpresas? Porque a mí me dijeron que hay alguna sorpresa esta noche. Digamos que todo lo que va a pasar aquí es una sorpresa. Ay, mima. Esta es una primera vez y la primera vez uno nunca sabe con qué se va a encontrar. En el día, durante el día, ¿qué hiciste? ¿Cómo te estaba preparando? ¿Qué comiste, Magú? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Hoy estoy light, hoy, bobita, manzanita, cositas así. Pero la gente está suave. Pero tú estás como más bonito que ayer. Hoy, loco, me permite más. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Mejor, un poquito más. Mejor, me un poquito más. Mejor. Siempre hay como ciertos nervios, cierta adrenalina. Sí, claro, claro. Seguro. Esos ánimos y esos nervios, no. Yo no sé si algún día se me van a quitar, pero ahora mismo lo siento bien presente, digamos. Cuando te levantaste esta mañana, ¿qué fue lo primero que hiciste? Dale gracias a Dios. ¿Por qué le diste gracias a Dios? Sí, porque ayer yo le pedí que me dejara amanecer para yo ir cumplir. Te voy a llevar, que no sé a dónde tú vas a llevar. No sé a dónde me vas a llevar. Te voy a llevar ahora donde vamos a hacer la prueba de sonido. para ver cómo te vas a sentir, antes de darle este espectáculo al público, cómo te vas a sentir con tu equipo de trabajo, con los músicos y con todos los muchachos. Porque tú sabes que cada profesional, antes de todo, de brindarle un espectáculo al público, primero tiene que tener todo sentido. Claro que sí, sí. Quiero ir viendo el ambiente, viendo también el lugar, así como, para poder sentirme bien relacionado con él. Y ahorita va a dar lo mejor de mí, sobre todo. Yo sé que tú vas a dar lo mejor de ti, porque primeramente tú eres un hijo de Dios. Amén. Los hijos de Dios nunca deben de temer. Los hijos de Dios nunca tienen que tener miedo. Así es. Porque Dios siempre le tiene algo bueno preparado para los hijos de él. Así es. Siempre él está conmigo y yo sé que todo lo que pase y no pase, tiene mucho que ver con él. ¿Qué es lo que tú estás comiendo, maní? ¿Qué estaba comiendo? Me comí la carne, ahora te comiendo hueso. ¿Y por qué estás comiendo hueso? Estás aquí para que me dé un poquito de la tuya. ¿Qué tú estás comiendo, loco? Comida de dieta. ¿Oye? Pollito. ¿Está bueno, loco? ¡Eh, eh, eh, eh! No te vayas. Así no. Ya. Bueno, ya llegamos aquí al Hard Rock. Tú no sabes lo que hay aquí. Mira, estamos aquí ya. Vamos a entrar. El público, el grupo está seteado. Déjame entrar a Cris para que vea. ¡Eh! Oye, oye, oye cómo te escucha eso. Oye cómo te lo... Ya seteado, estallando, preparado. ¿Para qué? ¿Para qué? Estérico. Cris le ponen aquí en Hard Rock Cafe. Mira, él está aquí ya todo como está. ¿Tú no lo has venido? ¿Eh? ¿Tú no lo has venido nunca? No, yo nunca lo he venido aquí al lugar. O sea, es la primera vez que tú entras en Hard Rock Cafe. Y se pisa en este lugar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! 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 Gracias, corazón. ¿Cómo te sientes? Yo no sabía que tú venías por acá. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que? ¡Ah! 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 ¡Moder! Pero usted está como un perdón que allá. Joder a vos T nhất. Así laerkundo es el que parece mejor veo un poquito más. Sí mejor. Si te comiste mucho. Obvio. Ve, Yeshua se cayó en el gancho, went lo mismo Lord. ¿Despes de su caminoогите mucho, конечно, featured al gancho en la nueva respuesta. A bien que pues, pero... Bueno sé... La baila es que yo estoy aquí es por la fe. Es muy lazo. El primer odio y después el gato. ¿Tú supiste? ¡Ey, man! Es lo que dicen los tímenes. Toma. ¡Da la luz! ¿Cómo estamos, manito? Como por ahí. Hola, un placer, Chris. Vi. Es lo que hay. Es un tema. Mira, cabrón. ¿Usted me está viendo comiendo? No, así no, así no. No te diré ninguno han comido. Seguro que ninguno han comido. Mira, tiene que tener la boca seca. Déjame decirle a Chris si quiere comer. Oye, Chris. ¿Comiste? Soy ready. ¿No quieres nada? No, no, no. Tengo que estar tu sabe live, parita. ¿Seguro? Claro. No te pongas vergonzoso, loco. Aquí hay atagüesos. Pero tú le estás dando heavy, ¿verdad? Venga, cabrón. Yo soy paloma. Yo creo que te gustó. Y yo soy pariguaya. Bueno. Pues está bien. Mira, mira, Crazy. Estaba negociando una colaboración con Chris. El porno sabe que el hombre de los contactos soy yo para eso. ¿Qué pasó? ¿Se dio la colaboración? No, Chris. Nos hemos visto un par de veces. Ya el acercamiento está. A mí no me venga. Y no es por vía tuya, para que tú estés claras. ¿Cómo que no es por vía mía? Para que tú estés claras. ¿Cómo que no? No. Mira, cabrón. Para que estés claro, te digo. Loco, ahí se va a sentar gente ahorita. Que vaya ahí. No haga eso. Mira, entonces ya se negoció. No, eso está más caro. Eso va a fluir, tranquilo. Tú sabes que lo que es. ¿Entonces van de ahora? ¿Para Santiago? Para Santiago, esta noche. Vamos a tenerlo veras. ¿Viniste a apoyar, Iván, el colega? A Coco. A Chris. Vine a ver a Chris. ¿Sabes que el chamaquito está representado en otra bandera dominicana? Eso es lo que se importa. Eso es lo que vale. Y que viva la República Dominicana. ¿Nano de morir de Santiago? Claro que sí. Vamos a partir. Dale. Dale. Vamos a entrar de cámara. No sabías que Karol G vino a ver el concierto de Chris Lebron, vamos para allá. Espérate, vamos a entrevistar a Karol G para ver qué opina Karol G del concierto de Chris Lebron y por qué vino hasta aquí a Tadominicana a presenciar el concierto de Chris Lebron. Señores, como se lo dije, aquí tenemos a Karol G que vino a ver el concierto. ¡Eh! ¿Qué es lo que es, Anuel? ¡Eh! 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 ¿Para dónde va el tigre, bro? ¡Eh! 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 Aquí estoy con Karol G, Anuel. ¡Eh! Yo no me había dado cuenta que ustedes habían vuelto, loco. ¡Eh! ¡En serio! ¡Ves acá, loco, eh! ¡No es verdad! Pero... ¡Ay! Es que Yailin no sabe nada, pues. Se fue porque Yailin no sabe nada. ¡Dímelo, Chris! Vamos a reviviar. Dime a ver cómo te sentiste, cómo estaba la banda, cómo estaba el sonido. De verdad que súper, ahora un ching más seguro de los que estaba allá, porque en verdad ahora ya voy viendo cómo todo va. Lo bailarí, ¿de cómo lo sentiste? Ready, tan ready. Aquí todo el mundo nació ready. ¿Los músicos? Tan ready, le dije. ¡Tú! Que nacimos ready. ¿Entonces estamos ready para esta noche? Claro que sí, Dios mediante. Chris, lo verón esta noche. Mira. Me cero bien a mí, porque nadie me gusta a sus besos, nada me entiende, porque siempre vivo aquí solo por eso. Oye. Oye, al Cáceres de la Maravilla tienen que estar súper orgullosos de lo mismo. Loco, mira, un concierto espectacular. Pero es la verdad, muy importante. Oye, hermano, demasiado talentoso. Y aquí pensé, ¿no te lo dijiste? Tengo dos pais. Mira, ¿tú sabes qué? Yo iba para Costa Rica. Tengo dos pais. Yo iba para Costa Rica, pero concierto. Se canceló. Y dije, yo no me puedo perder el leje. No, 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 de verdad. Y oye, gracias. Ustedes son los que han hecho que yo me sienta hoy bien tranquilo. Que me sienta dentro de familia. Mi familia aquí es casi el 5% de la gente que están aquí acompañándome. ¿Tú sabes que para hacer el primer concierto te viste como un gigante? Yo no puedo creer que sea el primero. Tú has hecho en el barrio tuyo un 1% por ahí. A mí no me voy a jugar ese cuento. A mí no me dejaban allá porque está malo. Si te descansa malo que soy yo. Un aplauso para querido Joda. ¡Ajá! ¡Ajá!